Tira la uvi de la clando y va el ganado hermano se me juntaron tres de la vela absoluta y baron ver gata fina y bandolet su bacha llamándome ni cabida yo sigo pichándole aunque me pasaría toda la noche dando dándole tanto dándole bellaqueándote yo me pasaría toda la noche en un mambo me re enamoré desamoré desamoré cuando con esa destreza lo empiezo a mover eh amirto mandale colombia Ponde lo que hay un model velón que patea la Iberón deportivo el camperon cuidado para un fa que no se destine el cadenón tu Versace y trucha no compiten con mis atempo la que me rechazaba antes ya se lamentó ahora con cuatro voy a la cama que me lamentó bandolero calderón que no paredón la nueve lo pone a bailar en el paredón va el G en esa guasucha que le gusta quemar hachis guacho no compro tanto Versace escucha cachengue ese guachi acá colombianos vacilamos con el Tanchis Tanchis nena en la villa esta sonando local mera acompañado de mi tu reo en donde esta en la soltera te parece tanto una enredadera y entre tanto Ramey y yo no podamos la camela así que muévelo con su pollera colorada ella me cautivo ando con el combo a los Jimmy pero mas turron hasta bien todo hoy te venia a dormir conmigo anda pa' ya toxica porque yo me voy con lopi arrancamo' con fuerza like Rocky pal tropi vola' con Floreno' con Paraguá' los Mary Popis el primer rescate fue pa' que cierren el lopi con este somos trending topic los PRIMEGIE compi tu gato guato Trumpi yo me acerque' lo perrie' y la protege' me gusta el popi me gusta el popi' todo eso cheta del country pero se suelta si ponen a Mirto' y recatete' en la clandestina te encontré' te enojada a la defensiva flocante' hasta que le canté y le encanté le dulce el oído pa' probarla y la descarté estamos bien red de Avela, Solute y Barombe gata fina y bandoleto guacha llamándome Ese lo amito baby Ese lo amito baby, el príncipe del beat, el favor de tu bitch el tuyo trece está en la casa mami